de Milpillas, paisanos me encuentro en la comunidad de Milpillas, está la gente que quiere saludar a su gente buenas tardes, buenas tardes, aquí vamos a saludar a Gregoria García, que está en Finis, Arizona, de parte de Alfredo García ¿es su hija? ¿cuántos años que no la ve? como 10 o 12 ave maría purísima, pues ya hace ratito, ¿a quién más? ¿no más a ella? pues sí, a toda su familia que tiene allá pues esto es Milpillas, paisanos, esto es Milpillas, sombretes, zacatecas y aquí están los saludos para nuestra gente, allá en la Unión Americana ándele pues, y acá tengo, 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 ¿a quién tengo? a Verónica Martínez, doña Vero, ¿a quién saluda? le mando un saludo a mi hija Brenda García Martínez está allá de un lado de México y que la queremos mucho y la extrañamos mucho y que esperamos verlos pronto ahí hay a su familia ándele, gracias, muy amable también a mis familiares que están en Estados Unidos ¿a sus familiares que están en Estados Unidos? ¿quiénes son sus familiares? a Daniel Martínez y este, este, Violeta y Sandra Canales ¿y arriba? Milpillas, ¿no? arriba Milpillas eso gobiérnate, gobiérnate mujer ya me cacho ya le gané el rancho ¿cómo está? bien, bien ¿por qué me corre? ¿y de cómo anda soleado? nada de correr ¿a quién saludamos? un saludo a mi hijo de Uchayán que está en Phoenix, Arizona ajá ella tiene 12 años por allá ¿12 años? ¿no lo ha visto? no ándele 12 largos años todo ya es bastante, ¿verdad? y aún la hija que tengo en Fresnillo así sí viene más seguido ajá bueno ya es todo, que se cuiden ándele, ¿y de parte de? de Julia Arambula ándele pues de la madre ¿de la madre? ¿de la madre? de su madre eso me da para arriba ajá de ellos a Chihuahua ¿a quién saludamos? a pues aquí en a mis sobrinos que están en Denver, Colorado ajá este y a por parte de la familia de mi esposo a los hermanos de mi esposo que están en Wichita y en Texas nada más nada más no tengo más gente todos estamos aquí en México ándele pues y aquí de México no sé si verán pero pues si me están mirando pues también muchos saludos para todos ya de parte de Cristina Delgado Martínez ándele aña Cristina y de Milpillas arriba de Milpillas arriba de Milpillas bonito el rancho de allá sí, ¿verdad? sí y ahí me conquistó el rancho ¿ah sí? ¿de cuál rancho? ¿ustedes originales de este rancho? no, yo era de Mateo Gómez mi esposo de Luis Moya y vinimos a vivir a Milpillas viste, ninguno de este rancho vinieron a caerlos de aquí benditos a mi padre Dios ándele pues buenas tardes ándele